Galilea Montijo impactó a sus admiradores luego de que se difundieran fotos en las que se muestra el lujoso bautizo que organizó a su amiga Inés Gómez Montt. En varias ocasiones, Galilea Montijo e Inés Gómez Montt han compartido con sus fans los momentos que disfrutan como amigas y sus experiencias personales como mamás. A principios de junio, Galilea Montijo causó sensación al organizarle un emotivo Babysower a la guapa ex conductora de Ventaneando, donde también anunció que se convertiría en madrina de la pequeña María. Después de varios años de amistad, las presentadoras finalmente se hicieron comadres y la encargada de hacer pública la noticia fue Galilea Montijo, quien a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen en la que aparece celebrando esta nueva etapa en su relación con Inés Gómez Montt. En la descripción de la foto, Galilea Montijo agradeció a Inés Gómez Montt por el nombramiento y le reiteró su incondicional cariño. Oficialmente, comadres, arroba Inés Gómez Montt, se amugse y por su parte, Inés Gómez Montt, también compartió con sus fans que no escatimó en el bautizo de María, y cuidó hasta el último detalle para que la fiesta resultara inolvidable para sus invitados, pero principalmente para su comadre, quien es popular por ser una espectacular anfitriona. Ambas presentadoras lucieron atuendos muy elegantes, e incluso Inés presumió en sus Instagram Stories que el afamado maquillista Alfonso Weitzman fue el encargado de pulir su imagen. Aunque no se han revelado muchos detalles respecto a la celebración, tal parece que Jimena Gallego tuvo una participación importante en la ceremonia religiosa de la pequeña María, pues compartió en redes que también es comadre de Inés Gómez Montt. Por su parte, Annette Kuburu compartió varias fotos en las que mostró cómo fue la lujosa recepción del bautizo y aprovechó para posar al lado de Galilea Monttijo e Inés Gómez Montt. ¿Qué te parece? Con información de Soy Carmín, quien ITVY novelas foto, Instagram, arroba Galilea Monttijo, arroba Inés Gómez Montt, arroba Annette Oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.